¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una puerta señalada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh, mareo! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado y a volar y si no podéis volar, como en el anuncio ahora de los bancos. Que no perdonan a los que vienen en el tiempo si no saben volar. Y así siga volando. Aprobaste. Y volaste. Vamos con el siguiente nivel. Que en este caso es un japonés de Shihiro. Yo he jugado anteriormente a algún nivel de Shihiro. Pero este es dificilite. ¡10 segundos! ¡A tiempo! Como no toquéis la estrella, estáis muy fritos. Por ahora estamos teniendo un día tranquilito. Luego vais a ver que la cosa se complica. Vamos ahora con el siguiente nivel. ¡Push Timely! De Mayonaca. Este no va a ser difícil. Este va a ser un poco más difícil que los anteriores. ¿Cómo se juega? Estrujando al enemigo. Nivel 1. Son 8. Vamos a ello. Tenéis que apretar el pulsador P cuando esté en el punto. ¿Veis? Si no, os ocurrirá esto. Una vez muerto, tomáis la llave. Y al segundo nivel. Te tenéis que matar a un Koopa. Verde. Ahí está. Bien. Pasamos al tercer nivel. Tenéis que aplastar al Koopa rojo. Ahí. Bien hecho. Nivel 4. Tenéis que aplastar al enemigo azul. ¡Así, perfecto! En el ensayo sufrí bastante. Llegamos al primer checkpoint. Y nos volvemos grandes. Ahora el fantasma. ¡Ole! ¡Ole ahí! Por ahora estoy haciéndolo bien. ¡Oh, Dios! Este es uno de los que más he odiado. El fuego. ¡Fuego! ¡Veis! Se puede atascar. Entre esos dos sitios. Yo tengo un skinner puro. ¡Ah! ¡Otra vez! Y ahora por abajo. Este casi me ha obligado a abandonar. Ahora demasiado temprano. ¡Ole! ¡Ole! ¡Muere! Nivel 7. Sean cadenas. Pero no en poste. Suelto. ¡Ole! Vamos al 8. Jefe final. ¡Floruga! ¡Ah! Ahí estamos. Empezamos mal. Pero sí. Creo que había medio cuerpo. ¡Ja! El nombre es skinner. A ver. Resiste. ¡Resiste! ¡Hala! ¡Muere! ¡Clear! ¡Vistoria conseguida! Vamos con el siguiente nivel. ¡McDonald's Playland! De... ¡Rachel! ¡Vistoria! 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 Este nivel me sorprendió. ¡Vistoria! Por su diseño. ¡Mag! ¡Do! Con topos a kilos. La zona de juegos Del restaurante de comida rápida Y no es un nivel difícil Es un nivel decorativo Ok Ok, ok, ok Aquí había una puerta Que nos llevaría A un grupo de colchonetas Wow Una puerta con llave Hasta el payaso O sea, Ronald Está adentro Está adentro Bueno Bueno A ver si puedo salir de la C Y tirar al Donald's Y tirar al Donald's Si es que está atracurrado el Ronald's Sí que está atracurrado el Ronald's El Ronald's El Ronald's McDonald's Matada este Y antes de llegar a la Beta ¿Podréis tomar a la sala del restaurante secreta? ¿O es una hamburguesa? ¿O es una hamburguesa? No A ver Por arriba Por arriba podéis tomar y ver aquí La M La enorme M Y aquí tomar Algo bien tracobes Quiero un más pollo Y unos nuggets Toma por las colchonetas Quiero llegar con el helicupa Conseguido Para Pa 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 Bien Creo que yo tengo el nombre además para este episodio de Mario Baker Si me odora el Baker Bien Y vamos con MG22 Mizukousu De E-Dollar Wii U Vamos a jugar al mundo acuático Cogemos aquí un champiñón Y vamos a empezar comiendo estas monedas rosas La tubería que sale Con base Con muelle Aquí hay un check No sé para qué sirve Yo esperaba algo peor Sinceramente Escuchemos Me tiene que decir al tomando Oh yeah Oh yeah Me he pegado un golpe Y ahora Arriba Abajo Y Arriba Abajo Adelante Y a los lados Ok 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 Llave Muy bien Cogemos aquí Vuestra llave Salimos Aquí tenemos Una pequeña Pequeño champiñón Una flor de fuego Y aquí podemos tomar Para tomar La meta Al máximo Oh yeah Y ya podemos Ir a los niveles de hoy A los otros Como hoy han sido 6 Voy a jugar dos niveles Uno fácil Y uno difícil Voy a jugar Este Keep Speed ZR O sea el botón R En la versión para 3DS Recordad que tenéis que hacerlo bien Si no Nada Esta es la dificultad De estos niveles Que como no lo hagas a la primera Tienes que empezar otra vez Puro asesinato Total Pero se me ha hecho muy corto Este era el fácil Así que ahora vamos con el nivel difícil Vamos a buscar por niveles difíciles Flight of the Bumblebee Beetle Vale A ver si no es muy difícil Bueno Este tiene menos del 10% de éxito Ya entiendo Esto es resistencia Sobre Bumblebee Que vayan subiendo Que vayan bajando Y que no toques sin querer una zona que no debas O te morirás Vale Venga Estabiliza Sube Baja Arriba Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Ok Creo que queda todavía rato para llegar al final Lo que importa Lo que importa es lo que siempre importa Llegar a la meta Y conseguir un buen resultado Y a mantente Ok 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 Vale Ostras Sabía yo que esto no era fácil Están lloviendo Pinchos No me caiga ninguno Vuelvo enseguida Oh tío Se ha costado lo suyo Pero 10 minutos después Ya he conseguido robarle a la títula nube Después de haber avanzado un tramo Tocamos la meta Y somos los campeones del mundo del Musilithel Yeah Voy Y ahora vamos a jugar un par de niveles Que tengo guardados Vamos a empezar con un hardcore De los que me encantan Vamos allá Spin Challenge 30 segundos de MCWWK 30 segundos Menos de un 3% de gente ha superado esto Y empiezo muriendo Rayos Encima si hubiera más tiempo Pero 30 segundos Es que eso es poquísimo tiempo Venga Ok 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 Dejo un beso Legne Siete Siete Me está doliendo Basta de morir ya Ya suficiente Fueron la noche 20 muertes Bien Bien Ok Llegamos a los tops 10 segundos Ocho Siete Seis Cinco Conseguido Me han sobrado Cinco segundos Y vamos a arrematar ya hoy Último nivel del día Checkpoint Challenge Up and over Lo gracioso del nivel sería superarlo de una manera especial Pero Es tan absurdo Que solo es un salto Y ya está La idea es que sería que Colocarais los cuatro bloques Y saltaras ahí Pero Te prefieres Saltar a la meta Y hasta aquí Los niveles de Super Mario Maker De esta semana Entretenidos Divertidos Y demás La semana que viene Tendremos más niveles Justo el día de llegada De Nintendo Switch Espero que estéis preparados Chao Llegamos Y pues G